¡Pa, para, pa, 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 pa! Bert, ¿qué haces? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo tienes ese pin? Pues sí, a esto es lo que venía. A todos aquellos que nos estéis viendo, si queréis conseguir un pin tan chulo como este, lo único que tenéis que poner es en los comentarios quiero un pin y vuestra dirección de correo electrónico para podernos en contacto con vosotros. Yo lo he hecho. No sé qué estáis esperando. Y ahora, la reseña. No, el clarín no suena más y el tañido del arco no más. Silencioso está el marfil estiridente más allá del berzal y por encima de la colina. No hay risa en medio del bosque, donde el eco solitario da la mitad a algún alma sorprendida de oír burlón en lo profundo del lúgubo bosque. El bosque de Sergut. Hoy, en Bodega de Viñetas, Inglaterra, el condado de Nottingham, el medievo y la aventura. Bienvenidos a la iniciativa. Con la inmediata aparición del número 3 de esta serie Nottingham, que van dos números y el día 14 de diciembre está anunciada el número 3, queríamos repasar una serie de aventuras que nos está gustando mucho. Y se llama Nottingham. Revisiona la leyenda de Robin Hood de una manera muy particular. Los artistas son Vincent Bruggeas, Emmanuel Gerset y Benoît Delac. Vincent Bruggeas guioniza el tomo 2 de la nueva serie de Conan el Cimerio, La historia del coloso negro, y también le conocemos por la serie Cosacos. Emmanuel Gerset, que acompaña el guión en esta ocasión, cuenta también con el cómic El legado de Prometeo y el dibujo Benoît Delac, más prolífico por nuestras tierras, en títulos como Conquistas, La saga de Arran, Elfos, Enanos, Magos y Orcos y la joya Hawkmoon. ¿Y de qué va Nottingham? Pues Nottingham, como ya os he dicho, es una revisión de La leyenda de Robin Hood En el siglo XII, en Inglaterra, el ricardo Corazón de León ha abandonado el reino para ir a luchar a las cruzadas, dejando a su hermano, el conocido como Juan Sin Tierra, como regente del reino y éste pretende desbancar a su hermano. Para ello envía a los distintos condados, a las distintas ciudades, a regentes como el sheriff de Nottingham, que usurpaban a los nobles sajones, las tierras que les quedaban y ahogaban al poblado, a los ciudadanos, a los villanos, de las villas, no de los malos de las películas, a impuestos. Y éste aquí, que en el bosque de Sherwood, el bosque que se encontraba cerca de Nottingham, surge un justiciero, un forajero, una persona que robaba, asaltaba los carros y repartía el dinero entre las personas que habían sido perjudicadas por la ley de Juan Sin Tierra. Es una historia que da una vuelta a la leyenda, tal y como la conocemos siempre. Por eso no quiero hablar mucho de la trama, porque enseguida se spoilea. Pero nada es lo que parece y los personajes que conocemos aquí en esta historia los han puesto en otras situaciones y el dibujo es una auténtica barbaridad, persecuciones, unas escenas de lucha, de batalla. Nottingham, que es impresionante. La verdad que es una pasada, tanto el tomo 1 con el tomo 2, con los mismos autores, y merece muchísimo la pena, pero mucho la pena, porque tanto el guión como el dibujo, el guión es muy entretenido y el dibujo es espectacular. Auténtico cómic europeo, viñetas con un detalle abrumador, tanto las ciudades como los bosques, unas escenas que os van a gustar. Pues eso, el día 14 aparece el número 3 de esta serie Nottingham y nosotros la compararemos, porque la verdad es que Yermo, que es el que lo está haciendo, el que lo está trayendo a España, ha elegido un título que aquí nos gusta mucho. Yermo, que es el número 3. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.